Mi nombre es Kildina Belhasic, soy profesora de literatura, doy clases acá en un liceo de la Costa de Oro, ahí conocí a Paola Queirolo, que fue la que me invitó, fue el contacto para participar en este proyecto de edición de poesía gráfica. Quería contarles un poco cuál había sido mi experiencia con el proyecto Uruguay-Chile y mi rol fue trabajar con los textos que se fueron presentando, se hizo la convocatoria, recibimos una gran cantidad de textos diversos, de poesía, de prosa poética, fue muy muy rico y fue una lección difícil, dejamos a buenos poetas, fuera de la selección, elegimos a cuatro escritores, poetas marginales, disidentes y fue muy interesante, elegimos a Guillermina Sartor y Eliana Barros, a Jorge Alfonso y Cristian Fron, con cuatro puestas bien distintas entre sí. También hay un crítico disidente, Martín Palacio Gamboa, que él señalaba con algunas líneas críticas que nosotros fuimos encontrando en estos poetas, que va desde un postfeminismo, ese lugar de la mujer, con ese tono de desencanto o de búsquedas expresivas de nuevos lugares, pero esta línea de Jorge Alfonso también dura, implacable, como crítica a la postmodernidad, desde un lugar que se complace también como en este decir desde lo marginal y que es muy interesante. Y en el caso de Cristian Ufrón también como esas búsquedas místicas de buscar como ciertos equilibrios o estados fugazísimos de encuentros, entonces es interesante ver como todas esas líneas fermentales para entender también como se piensa, como se vive en este momento desde este lugar. Hice como una reseña de cada uno de estos poetas, que también fue muy interesante porque fue dedicarles un trabajo crítico a poetas que generalmente no lo tienen, esa dedicación y que me resultó muy enriquecedora para pensar también desde nuevos lugares, nuevas perspectivas, así que mi experiencia fue muy rica. También el trabajar con mis compañeros y la presentación, donde de alguna manera se juntó esto de interdisciplinario de la poesía, lo performático que lo tuvo en la presentación de este libro, lo que es la plástica, la música y esta convocatoria a la comunidad, para devolverle un poco este producto donde se trabajó con mucha gente y con mucha seriedad, porque nos divertimos muchísimo, pero quiero decir de forma muy comprometida. Y agradezco muchísimo esta puerta para integrarnos a un proyecto mayor latinoamericano que es tan importante, encontrar estos canales de encuentro y desde esos trabajos comunitarios. La verdad que fue un año de intenso trabajo, conexión, búsqueda de distintos artistas de Uruguay para que pudieran hacer un concurso con un jurado uruguayo y también un jurado chileno y pudieran sacarla el producto que fue maravilloso de la edición de ese libro. Más de producción del libro fue también nuestro camino de aprendizaje que por la falta de recursos nos llevó a buscar una editorial no empresarial, sino una editorial artesanal, también como súper barrial y comunitario. El trabajo con los artistas es muy difícil, lograr que sean parte, que se sientan parte, que después difundan. También nos permitió conocer poetas chilenos, pintores chilenos y otros países como México también. O sea que también fue una red de intercambio en su momento, cultural y literario y también artístico. Mi nombre es Andrea Bernasconi, yo soy uruguaya, soy artista plástica y soy de Ciudad de la Costa. Esto es el área metropolitana de Montevideo, la capital. Me desempeño como tallerista de arte, con población, como un denominador de discapacidad intelectual y además con población que está en condición de espectroautista. En esto último es en lo que más me especializo y en lo que me sigo formando académicamente. Llego a Flexo América a través de una amiga, Paola Cairola, y bueno, fue a través de ella que me llegué a la convocatoria. No suelo estar como expuesta a semejantes, ya que la tarea del pintor es bastante solitaria y como además yo me especializo en eso, como en una población no neurotípica, fue un antes y un después en el planteo de mostrar un poco lo que hago. A partir de esa intervención en Flexo América hice algunas exposiciones y bueno, se me despertó como esas ganas de compartir, que es un poco la idea de esto y de hacerlo además, traspasando fronteras, que es de lo que se trata todo esto que están forjando Karina y Rodrigo. En cuanto a mi participación en la edición de Flexo América de Uruguay Chile, las obras con las que participé estaban hechas desde antes, pero tienen un nexo que tenía todo que ver, que es que estaban muy liadas a la poesía. Soy una gran lectora de poesía desde siempre. Y algo que se me despertó fue el hecho de que me puse a pensar que todos los escritores, mayormente poetas, que forman parte de ese mundo interior, que después se refleja en las pinturas, estaban muertos. Y tomar contacto con un movimiento que es contemporáneo y que es común a varios pueblos que tenemos cosas en común y otras no. El lenguaje ese que trasciende, ¿no? El poético, el artístico, el arte en general que trasciende un poco la idiosincrasia. Tomar contacto con eso, aunque sea así, de a poquito, fue bien lindo. Pensé un poco la soledad esa del pintor, que a veces es elegida también, ¿no? Es aprovechar el construir colectivo y es algo que a mí me cuesta un poco estarlo. Participar me encantó y, bueno, me abrió en otros horizontes, así que, bueno, desde Uruguay lo celebro.